Sobre lo que vengo a decir Que ya tengo a quien querer No es toda una niña pura sana Si la quieres conocer ¡Echa ahí! Tú pensabas que iba a llorar Eso nunca lo esperes de mí Por Pachosa te mandé a volar Hoy no quiero, hoy te vendrán Tengo este orgullo Que ya nadie no se lo va ¡Echa ahí! No te engrandeja tú crees Y al cabo no vales nada Y hoy te sobra que esperes ¡Ay, mañana no vendrás! Con una boca en el aire Todo el tiempo volará ¡Echa ahí! 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 ¡Muchas gracias! ¡Nos de Radio De Cerrío! ¡Muchas gracias! ¡Woo!